La democracia a España le ha dado un enorme bienestar. Si hiciéramos algún día, que me gustaría a lo mejor es el próximo libro, las siete maravillas de la democracia, una de ellas, sin duda, es la Constitución Española. En este momento la división de las democracias está generando desconfianza en todos los países democráticos. Y en Singular en España, yo creo que el haber introducido, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, a proyectos políticos que en vez de apostar por la casa común de la convivencia democrática que nos hemos dado, lo que quieren, en vez de renovarla y reforzarla y reventarla, está generando desconfianza. ¿Te refieres a Podemos y a Vox? Bueno, Vox no lo veo en el gobierno todavía en Moncloa. Veo a Podemos, veo a Esquerra Republicana, no, pero quien está marcando la agenda del Legislativo en este momento es Esquerra Republicana y HB, que son partidos que a España no le tienen ningún cariño, presumen de ello y presumen también de imponer la agenda. Lo obvio es que el Partido Socialista hubiera hecho lo que quiso Felipe González, un gran acuerdo entre las dos grandes formaciones de centro derecha y de centro izquierda. Y se ha elegido otro camino, se ha elegido sumar y ponerle el guión de los destinos de España en manos de quienes no quieren a España. Mira, yo conozco bien a Núñez Fijo y no tengo duda que si el gobierno propusiera una renovación del Consejo del Poder Judicial con personas que en vez de querer reventar España estén en el modelo de convivencia constitucional que nos hemos dado todos, seguro que en 24 horas se llega a un acuerdo. El problema es que el gobierno está atado por unos socios que no están en ese modelo constitucional y, por lo tanto, renovar un órgano constitucional contra los criterios constitucionales es lo que está costando. Pero yo espero que el gobierno se dé cuenta y acabe haciendo una propuesta que seguro que Fijo, que tiene un gran sentido común, lo acepta. No, Podemos tiene una función. El problema es quien quiere gobernar dándole a Podemos el guión. ¿O sea, el Partido Socialista? Bueno, yo no hablaría del Partido Socialista. Hablaría de quien lidera ahora el Partido Socialista. ¿El problema es el que? Si tú lo dices, dilo tú, que yo no voy a entrar tanto en el detalle de la política española. Yo creo que, cuando dicen, es que hay crisis en la justicia. No sé yo, la crisis está en el Parlamento, que es quien tiene que nombrar el Consejo del Poder Judicial. Los jueces no están en crisis. Los jueces todos los días van por la mañana, hacen su trabajo y ponen sentencias. El problema no lo están poniendo los jueces. El problema están poniéndolo el Parlamento, que tendría que renovar la cúpula del gobierno de los jueces, que es otra cosa. Destruir es más fácil que construir. En la historia de España, lo hemos vivido, los gobiernos llegaban, destruían, pero no construían una casa común. Por eso teníamos más gobiernos que años. Afortunadamente, en el año 78 construimos un modelo que ha permitido tener unas paredes anchas y flexibles, una casa común donde todos hemos convivido. Yo sí creo que siempre es bueno renovar algunas cosas. Pero renovar para reforzar, no para destruir. Y ese es el punto en el que yo creo que hay que ponerse de acuerdo. Y de nuevo, los grandes consensos están en los grandes partidos que representan a la inmensa mayoría de los españoles. Cuando el guión lo marcan las minorías, ese país claramente se equivoca. ¡Vamos! 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 Gracias.